¿Qué onda amigos de Skamenche? ¿Cómo están? Yo soy Emi y yo soy Brian y el día de hoy estaba preparando el desayuno, Brian. Estoy preparando el almuerzo porque ya pasan de las 12 del día, así que esto no se ve nada apetitoso. ¿Qué es eso? Vomito. Vomito. Las croquetas ya se comió, las vomito. Son picoles que me levanté muy temprano a hacer. Claramente el olacizo solo los está calentando. La intención es lo que cuentan. Ni siquiera te está saliendo nada, vea que ya se te está quemando. No es cierto, así tienen que ser. Visteces asados. Está ya todo quemado. No. No sabes cocinar. Tú tampoco sabes. Pero más que tú sí. A ver, ¿qué sabes hacer? Yo sé hacer todo. ¿Como qué? Yo sé hacer huevo. Eso también se hace. Sopa instantánea. También lo sé hacer. Cereal con leche. ¿Eso sabes hacer? No, obviamente sé hacer más cosas, pero no te quiero dejar aquí en ridículo. Tienes razón, llevo más menos un año viviendo solo y no sé hacer nada. De verdad no. Ok, ya estamos listos para desayunar. Les vamos a enseñar cómo se hace un buen taco. Agarran su tortilla, le ponen un pedazo de bistec, dos o tres rodajas de aguacate, frijoles de los que ustedes quieran y el integrante estrella de este video, Santa. Ok, ahora sí, estamos listos para desayunar. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y ya terminamos de desayunar. Estuvo delicioso. ¿Qué tal estuvo, tío? Estuvo bien. ¿Cómo que bien? No estuvo espectacular, no estuvo de maravilla, estuvo bien. No estuvo terrible. No me vuelvo a esforzar. No es cierto. Y mientras estábamos desayunando se nos ocurrió algo y es que pues como vieron no tenemos mucha habilidad para cocinar. Esas habilidades culinarias creo que son nulas en nuestra genética porque mi mamá tampoco cocina. Ya te quemé, perdón. Viene Navidad y invitamos a toda nuestra familia a pasarla bien, a pasarla rico hasta que nos dimos cuenta que los anfitriones son los que tienen que hacer la cena. Exactamente y nos dimos cuenta que estamos fritos. ¿Qué? Pero el día de hoy decidimos hacer algo al respecto. Dijimos ¿por qué no? Hacemos una prueba para ver si somos buenos cocinando y sirve que les enseñamos a los escabechos cómo hacer una cena de Navidad. Muy sencilla, ¿no? Exacto. Pero con todo el corazón y con todo el alma. Exactamente. Pavo adobado. Ese fue el platillo que escogimos y pues a ver qué tal nos sale. Creo que es lo más difícil, o sea, porque puedes preparar los complementos y así, pero lo difícil es el pago. Bueno, pero si no, ¿qué chiste tiene? Pues sí. Pues vamos al súper entonces. Y listo, ya volvimos del súper con las compras. Entonces, a la cocina. Bienvenidos a su bonito programa Cocinando con Escabeche. El día de hoy les traemos una receta increíble. Por favor, Chef Eddy, cuéntenos. ¿Dónde está tu disfraz de chef? Ah, es que soy un chef de esas que no ocupan disfraz. O uniforme, ¿no? No, no es disfraz, es uniforme. Ok. Lo que necesitamos para esta receta es un pavo. En este caso, solo trajimos la pechuga del pavo sin hueso. Esto es una prueba. Solamente estamos, digamos que viendo si nos sale bien la receta. Entonces, por eso, como somos solo dos personas, no queremos que se desperdicie. Chile guajillo. Pechuga. ¿Para qué tal lechuga? Para que hagas como una camita para servirla. Ah, pues yo. Esa no estaba la receta, pero yo no te traje. Ah, muy bien. Chile de árbol, papas, bebé. No, o sea, bebé, ya te estoy diciendo de ti. Papas, bebé. La cebolla o cebollín, ¿cómo se dice esto en su país? Cebollín, cebolla cambray. De hecho, así me decían en la secundaria. Cambraya. Es que Brian utilizaba un pantalón de este verde y playera blanca. Esto es de la secundaria chica. Y aparte cambray, cambrayan. Eran unos genes de la comida esos amigos. El jugo de tres naranjas. Bueno, es medio taza de naranja, pero trajimos este de naranjas. Marinada de achiote. Necesitamos vinagre blanco. Necesitamos la cabeza de un ajo. Ok. Y por último, una charola para hornear. No tengo idea si va a caber en el horno porque el horno está muy pequeño. No sé. ¿Cómo la tiene? Es que es una medida estándar en la ley general de hornos para pavos. Que quede claro que nunca hemos utilizado un horno. Nunca. Si la casa se quema. Bueno, pues ya estará documentado. Ojalá que sí, para que ya más viste. ¿Cuál es el primer paso Chef Eddy? El primer paso es poner a ablandar los chiles. Dice que necesitamos seis de estos. Y luego cuando empiece a hervir hay que echar los chiles. No, este brother ya infeció toda la comida. Algo anda mal. Ya perdón. Ya que tienen el agua hirviendo, es momento de echar los chiles, pero acabo de ver que se les tiene que quitar esto y sacarle las semillas. Ya que le sacaste la semilla, ahora sí lo avientas aquí, pero le bajas. Ok, si utilizan cuchillos, que sea bajo la supervisión de un adulto. Listo. Jugo de naranja recién exprimido. Ahí está. Estos chiquititos, que son los picantes. No, no, no. También se les citaba la semilla. Ah, sí. Te digo que no te adelantes. Bueno, son los lechetos. Luego, los menés. Chito que va a ser un fracaso. Con todas nuestras ideas. Ok, mientras extraigo el jugo de estas naranjas, los dejamos con el chef Eddy, haciendo unos cortes perfectos de papas. Ya tenemos la taza de jugo de naranja navideña. ¿Qué más sigue? Picar. ¿Como el traya? No. No ese tipo de picadas, no. Y ya está aquí cortada la papa. Vamos a hacer una cava de papas. No solo de papas, sino también de cebolla. Porque ¿a quién no le gusta tener aliento a cebolla? A mí no. ¿Qué dice que te cargues ahorita, Ferro? Bueno, yo mientras te muevo. Luego los tienes que sazonar. ¿Con qué? Con un poco de aceite y especias. Ni te la creo que estás cocinando. Y menos algo tan complicado. Un poco de sal y un poco de pimientas de todo el mundo. Suficiente. Listo, ya tenemos la cama. Ok. Es momento de sacar los chiles y traer la licuadora. Perfecto. Tenemos que poner los chiles aquí dentro. Una vez que ya estén suavecitos. Exacto. Ok. Me gusta. Venga, tío Eddy. Miren. Y un poquito de agua. ¿No te vaya a quemar? No. Ahí está. Lo siguiente es el jugo de naranja. Vámonos. Ok, el siguiente paso es poner orégano. Y es una cucharada, ¿no? No tengo idea cuánto es una cucharada, pero supongamos que es algo así. Total. No creo que le haga daño. También tenemos que poner un poco de comino. También una cucharadita. Supongo que con eso. Y vinagre blanco. Un cuarto de esta taza. Ok. Y por último la pasta de achiote. Ay no, de verdad no sé cómo estamos haciendo esto. Queremos mucho a nuestra familia, por eso lo estamos haciendo, para que tengan una cena de 10. Esto huele rico, ¿eh? Sí, sí, huele. Huele como a tacos al pasto. Ya creo que estamos listos. Es momento de licuar. Huele bastante bien, ¿eh? Ya. Está bueno. Sabe de rico. Siguiente paso es pasar este bonito pavo a un plato en donde le podamos echar la salsa que acabamos de crear. Venga, es momento de liciarse las manos aquí, ¿eh? Venga, Tiberi. Porque hay que masajearlo. Esco. ¿Te lavaste las manos? Por supuesto que no. Pero nunca le echaron sal. Rayos, ya decía yo que algo andaba mal. Pero bueno, a ver. Tienes dicen que le eches sin miedo. Y yo digo que lo masajeé otra vez, ¿no? Ahí está. Pues esperemos que con eso quede. Y a nuestra producción se le ocurrió ponerle un poco de mantequilla a esta cama de papas para darles un mejor sabor. O sea, estamos mejorando la receta que viste. De todas maneras le estamos anotando todas las cantidades aquí. Obviamente. Con un cuchillo caliente. A ver. Listo. Tenías razón, tío, Eddy. Acuérdense que todo esto lo tienen que hacer con supervisión de un adulto, ¿ok? Según el manual de este horno, se tiene que precalentar. Entonces de aquí se prende. Y ya, en teoría ya está prendido. ¿Sabes lo que haces, tío? Por supuesto. Y dice que metamos el pavo ahorita que se acaba de marinar dos horas a 180 grados. Yo pensé que iba a ser inmediato, ¿no? Ok, ya estamos listos. Esto ya está marinado, se concentró un poco. Dice que hay que ponerlo sobre la cama de papas, ¿vale? Listo. Y después lo bañamos con la salsa que queda en el bowl. Increíble cena. Increíble festín. Festín celestial. Festín celestial. Fierna especial. Riku manjar. Vale, pues es momento de meterlo al hornazo. Abre el horno. Listo. Y ahora sí, dos horas a 180. Una hora después. El punto es que ya acabó el temporizador, entonces hay que darle una checada a ver cómo va. Pero lo que sí hay que hacer es bañarlo una vez más para que no quede tan seco, ¿verdad? Festín celestial. Así no se nos va a resecar la carne y va a quedar más jugos. Ya volvemos. Dos horas después. Ok, el momento que todos estábamos esperando de este video. Saber si el tío y yo lo logramos, ¿verdad? Cocinar un pavo. ¿Estás listo? Estoy listo. Venga, venga. Estoy nervioso. No quiero ser un fracasado. Yo tampoco. Mi abuela nos va a pegar si lo hacemos mal. Es la receta de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? No juguetes. Así nos quedó. Perfecto. Muy bien, hombre. ¿Qué es esto? No, no, no. No, 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 no. Delicioso. Milagro de la Navidad. Ok, no. Somos unos fates. Y tuvimos que comprar un pollo porque la verdad es que el pavo no nos quedó. Este sí nos quedó, ¿no? Este sí nos quedó. Bueno, pero vean el punto del lado positivo. Pasamos tiempo en familia. Exacto. Además podemos comernos este pollito, miren. No, no es cierto. La obra maestra del tío Eddy y yo. No puedo creer que nos haya salido. Bueno, bueno, bueno. No cantemos victoria porque falta probarlo. No, 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 no. Ha llegado el momento de probar esta majestuosidad. Oh, se me está haciendo agua la boca, se los juro. ¿Estás listo? Oh, ¿qué es esto? Oh, está súper cosido. ¿Y tú por qué lo pruebas primero? No, aquí ya lo hice. ¿Está bueno? Está bueno. A ver, a ver, no me lo creo. ¿Está en qué momento nos convertimos en el maldito chef? No, no, no. Prueba la producción. No, tienes que ser sincero. Sí, sí, sí. Ya se pueden casar. Hemos hecho algo que nunca en nuestra vida creía ser. Ya podemos hacer la cena de Navidad. Creo que nuestra familia va a quedar impresionada con lo que hemos hecho. Van a decir, oigan, vivir juntos de sala. ¿Les ha funcionado? Oye, nada más era un cachito. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame a mí. Dios mío, es una joya. No, es que no tiene nombre esto. Esto es un señor pavo. Es momento de decirle a todos los escabechos que si ustedes replican esta receta, no las envíen a nuestras redes sociales como Yuya, como las Musas, o todas las niñas que hacen tutoriales, porque esta receta está digna de cualquier canal de tutoriales. Es más, yo las reto a ustedes a que hagan algo similar. Una cena navideña perfecta. Es que me dejé llevar. Me dejé llevar por el sabor, pero sí está bueno. Ok, vamos a terminarlo y después los saludos. Ok, es el momento de mandar los saludos, el momento más importante de los vlogs. El primer saludo es para arroba soy escabecha, que ha puesto un montón de tweets y es la que siempre está ahí en las notificaciones. Ahí, dale, 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 dale. Por eso yo digo que le des follow. Ok, follow. Ok, mi saludo es para mariana-vallejo2005 y chequense este rap. Oye, salúdame, guapo, por favor, si es posible. A mí y a mi hermanito nunca nos perdemos ningún video. Soy escabecha desde hace medio año, pero eso no importa. Lo que importa es que este tiempo me encariñe mucho con ustedes siempre. Están para sacarnos una sonrisa, en verdad, siempre estaré a apoyarlos. Por favor, salúdame, ya casi terminan los vlogs más y no quiero morir sin haber recibido un saludo de ustedes mis ídolos en un vlog. Ya se estoy llorando. Ok, no, bueno, sí, espero en verdad que me saluden. Los amo. Ok, vaya que fue un gran rap. El segundo saludo del tío de Diz para arroba Betsabe Álvarez, uno que dice que ya tiene la agenda y siguió la dinámica que pusimos en Twitter. ¡Te amamos, Betsabe! Ok, mi siguiente saludo es para Dizis Escabeche. Ya existe en Twitter y en Instagram y aún no me saludan. Quiero mi saludo y yo solo espero que Santa me traiga la cápsula del tiempo y yo grabaré mi video reacción. Ojalá me saluda ni otra cosa. ¿Puedo hacer el saludo final? No, eres el saludo de medio. Ok, y el último saludo, arroba un guio bajo escabecho. Si te tiene, ya tengo la agenda, me apuré a comprarla y elegí la pluma azul. Bien ahí, crack. Salúdame, por favor. Saludos ahí porque pues tienes la pluma azul. Este saludo es para Renata Rebolledo. Ya nos manda un video que dice, viendo el nuevo video. Estoy viendo el nuevo video de Escabeche, son los mejores. Bueno, pues un saludo hasta Jalapa, Veracruz. Un abrazo y un beso. Te amamos, mi niña. Y bueno, es el momento de marcar lo que hicimos el día de hoy en el calendario. Lo que sucede es que aquí en el número 15 ya marcamos con una piñata que pasó el blog 15. Yo sé que hubo mucha controversia de por qué subieron el blog 15 en vez del 21, seguía el 21. Pero si no recuerdan, les debíamos ese. Entonces, aquí está. El día de hoy hicimos una pierna de pavo para simbolizar que pues hoy cocinamos y que todo salió perfecto. Y pues nada, ya saben que se pueden suscribir. Seguidnos en nuestras redes. Vean el último video. Yo soy Brian de Escabeche. Yo soy Iren Escabeche. Y somos los mejores cheques de la vida. Celeste del mundo. Vean el video de mañana.